Mi nombre es Fernando Fernández, soy poeta y editor y llevo largos años estudiando la vida y la obra de Ramón López Velarde. En el año de 2014 publiqué un primer libro bajo el sello de Aoyeo con Aculta, llamado Ni Sombra de Disturbio. Ese libro reúne cinco ensayos que atañen a los más diversos temas sobre la vida y sobre la obra del poeta zacatecano, de quien estamos conmemorando el primer siglo de su muerte, ocurrida en la Ciudad de México en junio de 1921. Justamente ahora que he tenido la oportunidad de que generosamente se me ha abierto la puerta de la biblioteca, también para ver entre el fondo reservado, me entero de que hay un ejemplar de la primera edición del minutero, este libro fantástico de poemas en prosa que apareció a dos años de la muerte de López Velarde bajo el cuidado de su gran amigo zacatecano Enrique Fernández Ledesma y cuya fecha de impresión, según la información que ofrece el colofón, es 19 de junio de 1923, esto es cuando se cumplían dos años exactos del fallecimiento del poeta. Fíjense ustedes, ahora se cumplen 98 años de esa fecha. Estoy seguro que esta biblioteca nos reservará algunas sorpresas que estaremos francamente emocionados en descubrir.